El día de hoy te mostraré la mejor alternativa a Microsoft Office, que está equipada con las últimas innovaciones en inteligencia artificial. Con esta herramienta, tu trabajo se volverá más eficiente y te destacarás entre tus pares. Además, te guiaré en el paso a paso, que va desde la descarga, la instalación, hasta la exploración y prueba de cada una de las principales herramientas de la suite, sus funciones y mucho más. Así que vamos de lleno en esto. Recuerda que en la descripción del video, y en el primer comentario destacado, te estaré adjuntando el enlace oficial, para que entres y pruebes esta excelente alternativa a Office llamada WPS Office. Esta suite incluye las herramientas de Word, Excel, PowerPoint, inclusive te brinda la posibilidad de abrir, editar o convertir los archivos PDF. De igual manera, nos ofrece una interfaz muy intuitiva y optimizada para realizar nuestros trabajos de manera eficiente. Además, este programa es compatible con los diferentes dispositivos y plataformas tales como Mac, Windows, Android, iOS e inclusive con el sistema operativo Linux. Prácticamente es compatible con casi todas las plataformas. Para instalarla, es sumamente fácil. En la parte superior, nos muestra dos opciones de descarga que son online y offline. Por lo general, en mi caso me gusta instalarlo de manera offline para tener la suite instalada en mi equipo. Por lo cual, le doy un clic ahí y espero a que se descargue el programa que, por cierto, no pesa mucho. Y va a depender en parte de la velocidad de tu internet. Una vez que descargó, solo procedemos a ejecutar como administrador la suite de WPS Office. Cabe recordar que el idioma por defecto es el español, por lo cual puedes cambiar el idioma de acuerdo al lugar donde te encuentras. Además, en la opción configuración te dice que cuando se instale la suite, va a ser un programa predeterminado al momento que quieras trabajar con tus documentos, ya sea editando, escribiendo o abriendo archivos PDF. Una vez teniendo en cuenta lo anterior, solo le damos un clic en el recuadro para aceptar los términos y condiciones y luego otro clic en instalar. De aquí en adelante no tocamos nada y esperamos a que se complete el proceso de instalación que, por cierto, no demora mucho. Y como puedes observar, me cargó súper rápido. Además, es súper intuitiva. Asimismo, puedes notar que en el lado inferior izquierdo nos muestra Word, PowerPoint, Excel, PDF. Si, por ejemplo, nosotros quisiéramos abrir un Word, solo le damos un clic en su ícono. Puedes notar que aquí nos muestra todo el historial de los archivos Word que nosotros hemos abierto últimamente. Inclusive déjame decirte que es totalmente compatible con todos tus archivos de Microsoft Office. Lo mismo pasaría con PPT, con Excel y PDF. Ahora bien, si lo tuyo es crear un nuevo documento de Word, solo le das un clic donde dice, Nuevo. Y dentro de esta opción te permite crear un documento en blanco o con plantillas. Y esto es fantástico, porque nos brinda una gran cantidad de plantillas para elegir. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un cronograma del colegio, horarios, cursos y mucho más, lo puedes elegir desde aquí. Además, nos muestra las diferentes opciones entre sus pestañas. Para poder elegir las plantillas de acuerdo a lo que nosotros vamos necesitando. En el cual, esta suite, se adapta perfectamente a tus necesidades. Ahora, vamos a ver un poco más a detalle las funcionalidades. Para ello, voy a crear una página en blanco. Una vez dentro voy a escribir, por ejemplo, la tecnología de nuestros tiempos. Si yo selecciono, por ejemplo, todo esto, es muy parecido al Word común que siempre utilizamos. Donde nos brinda las opciones ya sea de aumentar tamaño, cambiar de color, resaltar, darle orientación, centrarlo y mucho más. También nos muestra esta opción llamada WPSAI. Donde podemos pedirle, por ejemplo, que nos resuma, nos explique o continuar con el escrito. Porque gracias a su poderosa inteligencia artificial, puede seguir dando más ideas. Por ejemplo, por curiosidad le voy a decir que siga escribiendo. Y es increíble cómo me sacó regular información que guardan mucho sentido, a pesar de que solo escribí poco texto. Voy a hacer otra prueba. Para ello, voy a cerrar este documento. Luego iré a la opción archivos. Y por ejemplo, aquí tengo un documento de historia. Solo ingresaré ahí. En el cual, voy a seleccionar todo el texto. Y luego le diré, por ejemplo, a la inteligencia artificial que me explique. Y puedes observar que me explica más detalladamente y de manera entendible. La verdad está buenísima. Porque tienes como un guía o buen maestro que te explica detalladamente las partes que no entiendes. Asimismo, te muestra las principales características del board de siempre. Como por ejemplo, insertar en sus diversas opciones, el famoso diseño de página para ver la orientación, las referencias, la revisada y mucho más. Aparte de ello, puedes guardar tus archivos o imprimirlo directamente desde acá. Lo mismo pasa con PowerPoint, con Excel o con el mismo archivo de PDF. Por ejemplo, voy a abrir un archivo PDF desde el mismo historial o inclusive puedo importarlo. Dándole un clic en la opción abrir, en el cual solo voy a seleccionar mi archivo PDF y le doy un clic en abrir. Una vez que cargó mi archivo, puedes notar que muestra una vista previa de todos los archivos que contiene en su interior. Además, una de las características que llamó fuertemente mi atención es que tiene la opción llamada OCR. En el cual nos permite hacerle una captura de pantalla, con la finalidad de poder extraer el texto, convertirlo a Word o inclusive convertirlo a Excel. En este punto, solo quiero extraer el texto, por lo cual le doy un clic en la primera opción. Y luego otro clic en el recuadro pequeño para que WPS Office pueda analizar el contenido e incorporar mejoras. Al final, le doy otro clic en aceptar. Y puedes observar que terminó de analizarme esta imagen y convertirlo a texto, en el cual puedo copiarlo a Word todo este texto y preguntarle cosas. Definitivamente, la suite de WPS Office ha pensado en cada detalle en cuanto a lo que necesitamos en nuestros trabajos. Además de todo esto, si adquieres las funciones Premium, te permite poder editar todo el contenido. En el cual, podrías añadir, por ejemplo, texto, imagen, realizar conversiones de formatos, ya sea de PDF a Excel o de PDF PowerPoint o de PDF a foto. Asimismo, nos brinda otras opciones como realizar resaltados, agregar firmas, realizar búsquedas y reemplazo. De igual manera, puedes agregar cuadro de textos. En donde en el pie de página, por ejemplo, puedes escribir cualquier nombre. Donde puedes cambiarle de color, aumentar la fuente o inclusive ir jugando con la opacidad del texto. Es prácticamente genial. Vamos a realizar otra prueba. Para ello, voy a cerrar este archivo. Y como yo, por lo general, trabajo mucho con Excel, me dirijo ahí para abrirlo. Para ello, voy a crear un documento en blanco para ver más en detalle su interfaz. Y puedes notar que también es muy parecido al Excel de Microsoft. En donde podemos seleccionar las celdas, agregar color de fondo, entre otras funcionalidades. Vamos a ver cómo va con las fórmulas. Para ello, voy a agregar seis números al azar, en el cual voy a aplicar la fórmula de la sumatoria para ver qué tal va. Y puedes observar que las fórmulas funcionan de maravilla. Así mismo, vamos a ver si se puede sumar también por filas. Para ello, voy a copiar estos seis números y los pego al costado de la otra celda. De igual manera, voy a aplicar la fórmula de la sumatoria por filas y puedes observar que también funciona. Además, también realiza el llenado automático de las sumas restantes. Aparte de ello, lo puedes personalizar con las celdas, centrarlo, agregar tamaño y mucho más. Ahora bien, vamos a ver qué tal va en PowerPoint. Para ello, abriré el PowerPoint. Y una de las primeras cosas que podemos notar es que nos ofrecen plantillas personalizadas, que son definidas y que lo podemos editar. Para las diferentes necesidades que tengamos al momento de elaborar un tema. Por ejemplo, voy a probar con esta plantilla llamada educación. Una vez dentro, puedo editar fácilmente el título en el contenido en general. Agregándole el tamaño, el resaltado, el color, la orientación y muchas cosas más que son indispensables al momento de realizar el trabajo. De igual manera, nos ofrece las opciones de insertar. Por ejemplo, podrías agregarle gráficos si lo tuyo es el mundo de los negocios o fórmulas personalizadas. Si lo tuyo es el mundo de las matemáticas. Aparte de ello, en la opción imágenes. Puedes agregar tus propias imágenes o utilizar el fondo de imágenes que tiene WPS Office, en donde lo puedes adecuar de acuerdo al tema que vas a realizar. Asimismo, puedes visualizar tu trabajo terminado, dándole un clic en el botón Play que se encuentra en la parte inferior. Aquí prácticamente puedes hacer muchas cosas desde la suite de WPS, ya sea editando archivos, convirtiendo y mucho más, que harán que tus trabajos tengan un estilo único. Otra de las cosas importantes que se me olvidó mencionarte es que esta suite cuenta con la opción de pestañas, en donde puedes trabajar con varios archivos al mismo tiempo. Es casi semejante al navegador, en donde te muestran las diferentes pestañas, con la finalidad de que no tengas que buscar por separado cuando todo lo tienes bien ordenado en un solo programa. Definitivamente, es una buena opción que no debes dejar pasar por alto, en donde, si adquieres la versión Premium, no te vas a arrepentir. Asimismo, puedes trabajar tus documentos sin ningún problema con la versión gratis. Pero si adquieres el Premium, puedes realizar muchas cosas como explotar al máximo la inteligencia artificial, tener una gran nube de almacenamiento, trabajar con múltiples dispositivos al mismo tiempo, sin importar el lugar donde te encuentres y lo mejor sin publicidad. Y si le añadimos a esto que la inteligencia artificial de WPS Office, cada día se va perfeccionando para entregarte a ti siempre lo mejor. Aparte de ello, puedes descargar una versión para las diferentes plataformas, dependiendo el equipo o dispositivo móvil con el que cuentes. Asimismo, te va poniendo al tanto de todo lo que se viene, en cuanto a sus funciones y mucho más. Aparte de ello, te permite hasta chatear con los PDF, o sea, es increíble el notable avance que se está teniendo para llegar hasta estos niveles. Así que no lo pienses más, potencia tu productividad con WPS Office, la elección inteligente para crear, editar y colaborar en documentos de manera eficiente.